...dejo la paz, seguir impulsando acciones para no representar su vida. Estrecharon la mano y se hizo el gesto más valioso para los asistentes, ya que demostraron madurez, experiencia y sobre todo perdón. Es importante estos encuentros, estas mesas regionales o mesas territoriales para la construcción de paz total porque se le está dando participación a las comunidades. El centro de estas diólogos tiene que ser las comunidades, principalmente aquellas más afectadas por la violencia. Nos corresponde como actores del conflicto armado en el pasado participar en la construcción de paz y en eso estamos comprometidos. Exguerrilla y exparamilitares se sentaron unidos y olvidaron las pasadas rivalidades que durante años dividieron al país y generaron el mayor conflicto armado. El objetivo de esto es poder construir la paz total a partir de la participación de las comunidades, de que la gente manifieste sus preocupaciones y sobre todo sus iniciativas que son el producto de la construcción desde el territorio de acciones para la paz porque aquí en este territorio no se viene a hablar de paz ahora sino que ha sido todo un proceso de búsqueda de esa construcción de paz. Con este encuentro por la paz y la autonomía regional del Magdalena Medio inició la construcción del plan de desarrollo y los diálogos para los diferentes territorios. Muy importante porque estamos escuchando el constituyente primario, a las víctimas, a las mujeres, a las organizaciones sociales, a la campesina, es decir, a la diversidad para que entre todos podamos construir la unidad y buscar los anhelos de reconciliación y paz que estamos construyendo para que haya definitivamente ese anhelo de desarrollo para todos los habitantes de esta región del país. La paz y la reconciliación siguen siendo el epicentro de esta pedagogía, teniendo en cuenta la actual situación de violencia que registran los diferentes municipios en la región del Magdalena Medio. Este primer encuentro fue convocado por la Sociedad Civil de Barranca Bermeja.